Ya no quedan las estrellas que te prometí ¿Cuántas veces pude hacerte sufrir? Y ahora es tiempo para hablarte y no pedir nada Ya no decidí que es muy tarde Ya no quiero volver a casa y no poder dormir No sé qué cojones hago aquí Esperando escondido en el coche Marcastando otra maldita noche Comprendiendo que por tonto Me perdí tus besos Me perdí tus panos Me perdí tus labios sonriéndome Y de vez en cuando te llamo Por mi parte entregarte aquellas canciones Las que hablaban de nosotros en nuestros mundos No sé qué cojones hago aquí Esperando escondido en el coche Marcastando otra maldita noche Comprendiendo que por tonto Me perdí tus besos Me perdí tus manos Me perdí tus labios sonriéndome Y de vez en cuando te llamo Cuando tengo sueño Y me siento helado Y solo me queda escaparme Para no acabar reventado No sé qué cojones sonriéndome Y de vez en cuando te llamo Me perdí tus besos Me perdí tus manos Me perdí tus labios sonriéndome Y de vez en cuando aún te llamo Cuando tengo sueño Y me siento helado Y solo me queda escaparme para no acabar reventado Te vi tus besos